Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Medios Universitarios. Va a haber una serie de paneles, sabéis que se desarrolla hoy aquí, gracias a EFE por acogernos, y mañana en la Universidad. Y dentro de los paneles, el primer panel serán Radios Universitarias, donde se hablará de Agencia 3.0, las nuevas fronteras de la noticia, de la radio literaria en el marco de las clínicas universitarias de medios, del acercamiento a la realidad de las radios universitarias españolas desde la perspectiva del trabajo asociativo, del nacimiento de Europea Radio, los cimientos sólidos de la creatividad, la innovación, la formación universitaria y la profesionalidad. Panoramas de las radios universitarias en Latinoamérica y Caribe. Luego, visitaremos las instalaciones EFE, aquí, en su casa, y después una visita a Matadero Madrid, Casa del Lector, para ver la exposición EFE 35 años, historia de la primera agencia global en español. Y también, luego os lo recordaré, los que deseéis comer en el Teatro del Matadero, tendréis, y acordaros, un descuento avisando que venís del Congreso. Mañana, viernes, en la Universidad Europea de Madrid, se hablará de los medios universitarios entre la formación y la difusión del conocimiento. Tendremos una conferencia sobre los medios universitarios, como acabo de decir sobre este tema, una mesa redonda también sobre los medios de comunicación universitarios, un panel de televisiones universitarias, del Laboratorio de Medios Europea Televisión a la TDT, el caso de Descubriendo Castilla-La Mancha, el desarrollo de un taller de documentales de temática social para su incorporación en Europea Media, y luego también tenemos un panel de desarrollo de competencias en laboratorios de comunicación, desarrollo de competencias profesionales para la traducción, el caso de la Agencia de Traducción Solidaria de la Universidad Europea de Madrid, desarrollo de competencias en laboratorios de comunicación, entrenamiento de competencias profesionales en el ámbito de la comunicación, el caso de Nebrija Media Lab, y también tendremos un panel de periodismo universitario, CUP3, el digital de la EFECON de Villanueva Centro Universitario, como herramienta de comunicación y aprendizaje en los grados universitarios de comunicación, el periódico universitario como lugar, espacio de construcción de competencias profesionalizadoras, un estudio exploratorio. Se hablará de creatividad y emprendimiento, factores de aprendizaje para construir un mercado de ideas. De periodismo digital y redes sociales, la necesidad del posgrado para formar profesionales cualificados en la nueva era social media. Se hablará de la información internacional en el espacio formativo de los medios universitarios, la experiencia en europea media a través de dos formatos periodísticos. Y vamos a comenzar con la sesión de hoy. Y antes de dar la palabra a Carlos Goss, os voy a decir unas líneas para que le conozcáis mejor. Carlos Goss Montes, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en la Agencia EFA, donde ha sido corresponsal en la delegación de Roma y delegado en Extremadura y en Castilla-La Mancha. Además, ha desempeñado la jefatura del área de política de nacional y ha sido director de cultura. Desde septiembre de 2012 es director del Departamento de Nacional de la Agencia. Tiene la palabra Carlos Goss. Muchas gracias Luis, querido decano, señores, señoras, amigos, compañeros, directora de redacción, muchas gracias por acompañarnos en la apertura de estas jornadas. Para EF es un motivo de gran satisfacción acoger este primer Congreso Internacional de Medios Universitarios en nuestra sede central de la Agencia en el año en el que se cumplen 75 años de nuestra reunión. Y ojalá que nuestra historia al servicio del periodismo de calidad pueda servir de inspiración a estas jornadas en el apasionante objetivo de reflexionar y debatir sobre la comunicación del siglo XXI. Los periodistas tenemos entre nosotros el reto de adaptar a los nuevos tiempos nuestra actividad de informar, una labor fundamental de la que depende el funcionamiento de toda sociedad democrática. El periodismo está ávido de ideas, de ideas para aprovechar las enormes posibilidades que la tecnología ha abierto a la comunicación. También para descubrir nuevos modelos de negocio que permitan ampliar nuestros campos de acción y aseguren la supervivencia de nuestras empresas. Los medios universitarios, a través de la innovación, la creatividad y el talento, están llamados a contribuir a la definición de un nuevo modelo de comunicación que no debe olvidar nunca, la calidad, el rigor y la honestidad que distinguen un buen trabajo periodístico. Este es el terreno común que compartimos y nuestro encuentro hoy en estas jornadas, porque en EFE vivimos en la actualidad permanentemente, pero sin perder de vista a lo próximo. Buscamos a diario lo nuevo, aunque sin olvidar nuestra historia. Contamos lo que sucede en todo el mundo con la calidad, el rigor y la honestidad que los profesionales de EFE demuestran cada día. Son las señas de identidad que la agencia ha adquirido a lo largo de 75 años de trabajo y que estamos obligados a mantener en el nuevo periodismo que entre todos estamos definiendo en estos limitados tiempos de cambio. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el decano de la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid, Luis Calandre. Pues muchas gracias a todos. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Medios Universitarios que organizamos desde la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea. Desde esta facultad pretendemos formar a los mejores profesionales. Veo aquí a algunos de vosotros, algunos ya bien formados. Por cierto, enhorabuena por la entrevista al expresidente que hicisteis el fin de semana pasada, ¿no? La semana pasada. Pues desde aquí, como digo, pretendemos formar a los mejores profesionales en unas disciplinas que se encuentran en constante cambio, por lo que hace ya varios años entendimos la necesidad de que nuestros estudiantes aprendieran competencias profesionales en entornos que aplicaran las exigencias de los medios y de las empresas. A tal fin diseñamos e implantamos nuestros laboratorios de medios, que comenzaron con Webcom, con un periódico y una radio, y que posteriormente se convirtieron en Europea Media. Un auténtico Media Lab o laboratorio de medios, con una televisión, un periódico, una radio, una agencia de publicidad, una agencia de traducción y una agencia de eventos, y dentro de nada una productora musical también, y un estudio de diseño. Todos ellos integrados bajo un mismo paraguas, Europea Media. A medida que íbamos construyendo los laboratorios, fuimos aprendiendo, siguiendo el no muy eficiente método de prueba y error, hasta llegar al diseño actual de los laboratorios en los que participan varios cientos de estudiantes desde el primer curso. De forma intuitiva, pensamos que este modelo era el más indicado para el aprendizaje de las profesiones, pero hace ya más de un año decidimos contrastar esta hipótesis científicamente y comenzamos un proyecto de investigación cuyo objetivo era entender y medir el impacto que los laboratorios pueden tener en el aprendizaje de competencias profesionales. Y es a raíz de este estudio que surgió la idea de organizar un congreso en el que reflexionar, debatir y generar conocimientos sobre la educación universitaria en el ámbito de la comunicación con un enfoque específico en el aprendizaje de los estudiantes desde la perspectiva de la empleabilidad, las metodologías activas de enseñanza y la utilización de técnicas profesionales en laboratorios y medios de comunicación universitarios. Por este motivo, este congreso lleva como apellidos laboratorios, clínicas y agencias como entornos formativos profesionalizantes en el ámbito de las artes y la comunicación, más en el de la comunicación que en el de las artes. Y con el objetivo de reforzar la idea de cercanía a las profesiones, nos pareció que debíamos buscar un referente en la comunicación en el que inaugurar este congreso y de paso aprender nosotros algo de su manera de trabajar. La agencia EFE ha sido y es y es un referente en el mundo de la comunicación en España y fuera de España. Es la primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, y si no es así, por favor corregidme, con una red de periodistas mundial donde más de 3.000 profesionales de 60 nacionalidades trabajan 24 horas al día en más de 180 ciudades de 120 países. En definitiva es, como digo, un auténtico referente por lo que no se me ocurre mejor lugar para enmarcar la inauguración de este ambicioso congreso. Tengo que dar las gracias a EFE por invitarnos a celebrarlo aquí. Tengo que dar las gracias al comité organizador del congreso y al comité científico. Por supuesto, tengo que dar las gracias a Luis Moser que siempre está dispuesto a ayudarnos en la organización y en la presentación de un evento. y por hacer de maestro de ceremonias. Y sin más, aprovecho para devolverte la palabra agradeciéndose a todos que estéis aquí y confiando en que aprovechéis el congreso y que os parezca interesante todos los temas que vamos a comentar aquí hoy y sobre todo mañana en la universidad. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Emilio Crespo Saif Es director de Contenidos Digitales de la Agencia EFE Licenciado en Periodismo y Diplomado en Estudios Avanzados Máster en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid El periodismo internacional con especialización en América Latina y el mundo lusófono así que las nuevas tecnologías han sido sus principales áreas de trabajo e investigación En sus 23 años como corresponsal internacional ha hecho coberturas por casi todo el continente americano y numerosos países europeos Además, ha participado como especialista en congresos, seminarios y conferencias sobre las TIC en Estados Unidos y en Europa Elaboró el libro de estilo de la Agencia EFE y es profesor en el Máster de Periodismo de Agencia de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en el de Periodismo Internacional de la Universidad Estatal Española de la UNED Fundó varias corresponsalías de EFE en Sudamérica así como su servicio de radio en ese continente Entre 1990 y 1994 dirigió la Agencia Centroamericana de Noticias, ACAN y después durante nueve años el Departamento Internacional de la Agencia EFE En 2003 asumió la Dirección de Coordinación Informativa y la integración de las redacciones periodísticas de la agencia así como la creación de nuevos productos multimedia como la Agenda Digital Mundial y el Departamento de Contenidos Digitales Entre otras labores periodísticas fue corresponsal extranjero en el Paraguay de Alfredo Stroessner cubrió golpes de Estado y levantamientos en Brasilia, Ecuador, Venezuela y Guatemala conflictos guerrilleros y acuerdos de paz en El Salvador y Nicaragua y la normalización de Panamá tras el régimen de Noriega y la invasión de Estados Unidos También fue enviado especial en Colombia, México, el Caribe, Argentina y Brasil corresponsal en Portugal y ha cubierto numerosas conferencias internacionales en América y Europa Tiene la palabra Emilio Crespo Yo esperaba que nos retrasáramos un poco más pero tenemos 45 minutos, casi, 42 para hablaros de las agencias, de EFE de nuestro presente y de nuestro futuro Hacia la mitad de mi intervención voy a poner un vídeo para que la gente nos acabe de dormir y a ver si llegan las palomitas a tiempo pero creo que no, verdad, Chayo, no las palomitas no vienen, va a ser Gracias Luis por esa presentación había que mandar un currículum yo no sabía que se iba a leer así que os pido perdón por toda esa bagaje personal que os he contado Bueno, yo he titulado, como decía antes Carlos, los periodistas de agencia servimos a la noticia nos gusta decir también que al rigor porque lo que define la buena noticia es el rigor y la concesión pero tenemos un problema y es que tendemos a ser tan concisos que a mí, por ejemplo escribir más de 600 palabras que es nuestro límite en EFE me cuesta muchísimo cuando escribo un folio digo pero qué más se puede contar de esto si ya lo hemos contado todo Entonces, he traído aquí algunas notas sobre mi intervención pero, como sucede en las buenas noticias prácticamente todo lo que voy a decir sobre las agencias 3.0 y las nuevas fronteras de la noticia está en cuatro ¿no se ve? Sí, ah, se ve allí Allí sí se ve Bueno, por los que estén mirando para acá van a tener que volver la cabeza pero, en fin lo voy a contar pero básicamente todo lo que voy a decir está en dos párrafos condensado y en otros dos que habrá luego y lo demás como decimos los periodistas de agencias pues es bla, bla, bla y se podría dejar fuera perfectamente ¿Qué? ¿Qué? Quiero contaros con estas agencias 3.0 Se habla mucho de la web se habló mucho de la web 2.0 de internet 2.0 como ese nuevo espacio de la comunicación del mundo digital dominado por la interactividad la participación del usuario la facilidad de uso es lo que definió esa internet 2.0 como sucesora de aquella otra en la que nos limitábamos a navegar a mirar a ser testigos de lo que enseñaba a través de los ordenadores en la web 2.0 hay interacción y en la 3.0 que todavía no es un término sobre el que nos hayamos puesto de acuerdo hay quien asocia la web 3.0 internet 3.0 con el internet de los objetos con la inteligencia artificial con el diálogo con la tecnología y sobre todo con la intromisión porque al final es una intromisión de la tecnología en todas las empresas de nuestra vida privada ya es normal que muchos de nosotros hablemos con el asistente del móvil con Siri o con el de Android o con el de Windows y se supone que gracias a la web 3.0 a internet 3.0 pues podremos hablar con el microondas el microondas nos dará un menú y lo que creemos en las agencias es que el día que el microondas hable con nosotros si da noticias habrá alguna de EFE yo estoy convencido de que será así de EFE y de otras agencias pero no se puede construir todo eso no se puede meter la información en ese mundo sin nosotras no es que esté exagerando ahora voy a tratar de demostrarlo pero es así no es que las agencias hayamos tenido una evolución tan drástica en paralelo a la tecnología ya hayamos entrado en ese 3.0 nosotros hemos seguido un camino un poco distinto pero también muy vinculado a la información la tecnología como la verdad nos hace libres sobre todo a los periodistas en el último congreso de periodismo digital periodismo digital que se hace todos los años en Huesca se habló de estos temas de tecnología y de información y yo que participaba en una mesa redonda dije que el periodismo que se hace ahora es mucho mejor que el que se hacía hace unos años y casi me matan mis contemporáneos y mis contemporáneos pero ¿cómo? en fin voy a voy a aclarar un poco esto pero yo creo que es así y lo creo con toda convicción hablo del periodismo no de los periodistas ha habido periodistas buenos y malos mejores y regulares en todas las épocas de la historia pero el periodismo que se hace ahora gracias a la tecnología es mucho mejor que el que se hacía hace unos años ¿por qué? porque la tecnología nos permite llegar a más gente y llegar de forma inmediata que han sido siempre los dos grandes objetivos de un periodista comunicar a todos y comunicar con la mayor rapidez posible eso sin la tecnología no era posible recordando mis destinos profesionales anteriores yo tuve un salto aquí entre dos corresponsalías en Centroamérica y Portugal estuve una larga temporada aquí en Madrid y fue el cambio de década entre los años 90 el año 2000 y recuerdo que las coberturas de Centroamérica cruzar ir a Perquín cruzar la frontera cubrir aquellas conferencias de presidentes centroamericanos con la contra todo aquello que era un ejercicio periodístico muy complicado lo hacíamos sin dos cosas y estoy hablando de hace dos décadas apenas dos décadas que no es nada en la historia de la humanidad en la historia del periodismo lo hacíamos sin dos cosas con las que hoy prácticamente no podríamos hacer periodismo no había internet y no había teléfonos móviles ¿cómo puede uno cubrir todo eso sin esas dos herramientas? pues lo cubríamos pero está claro que llegábamos más tarde que había que pelearse por un teléfono público en el hotel donde se reunían los presidentes entonces como ninguna otra actividad humana yo creo que el periodismo se ha beneficiado de la tecnología desde que se inventó la imprenta y el telégrafo y hasta las palabras mensajeras como cuando empezó la primera agencia económica de noticias hemos estado viviendo de la tecnología y ahora todos estos cambios tecnológicos se están potenciando sobremanera el periodismo aunque no quiere decir que los periodistas seamos siempre esa es mi opinión personal siempre grandes amigos grandes usuarios de la tecnología también en periodismo las revoluciones tecnológicas han costado mucho yo recuerdo como llevo tantos años en EFE la resistencia que hubo cuando llegaron los ordenadores nosotros escribíamos en teletipos pero imaginaos ahora quien tuviera que usar una máquina de escribir sería como una condena pues ha habido muchas resistencias en la profesión a abrazar esas nuevas tecnologías cuando llegaron recuerdo cuando se pusieron los ratones en EFE el ratón del ordenador había toda una pequeña revolución entonces no es que los periodistas seamos la tecnología pero está claro que nos hemos aprovechado muchísimo de ella que vamos hacia adelante gracias a ella y en las agencias estamos siguiendo ese mismo curso y utilizando la tecnología en todas las posibilidades que nos permite nuestras habilidades periodísticas para seguir ampliando la cadena de valor de ese producto básico que hacemos que es exactamente eso la noticia lo que llevamos en el apellido ¿qué eran las agencias 1.0? pues ya las agencias clásicas éramos proveedores de contenidos que seguimos siéndolo suministrábamos materia prima informativa nos dirigíamos sobre todo a un público profesional a periodistas que nos veían en los teletipos pero ya habíamos construido lo que ha sido la base de esta revolución informativa que vivimos hoy en día y que vosotros los más jóvenes habéis convertido en una forma elemental de entender el mundo no entenderíais el mundo sin el móvil sin la red todo eso que ya se ha convertido en parte importante de nuestra vida cotidiana pero lo cierto es que todo eso que podemos definir como periodismo online como información online estar conectados los primeros que lo hicimos en el mundo de la comunicación fuimos las agencias gracias a las líneas directas de comunicación primero con los telégrafos luego con las líneas punto a punto pero el único medio que estaba en permanente contacto con su audiencia que entonces era una audiencia profesional como digo era la agencia de noticias gracias a esas líneas y el periodismo online como este párrafo para los que pueden verlo en las pantallas si hay que atribuirle algún inventor y lo digo sin ningún culor y creo que con todo el organismo del mundo es ese padre del periodismo online está en las agencias de noticias y a partir de ahí todos nos hemos ido sumando yo recuerdo que en aquellas coberturas clásicas de agencias sin móvil y sin internet los periodistas de medios impresos los periodistas de periódicos que se han llevado un poco siempre el protagonismo del periodismo parece que se llama periodismo por el periódico aquellos periodistas asistían a todos aquellos eventos a las conferencias a las declaraciones y luego escribían al final del día su pieza que se publicaba al día siguiente en los medios evidentemente aquello no era no era el periodismo tal y como hoy lo entendemos y todos los periodistas de medios impresos y de televisión y de radio que han nacido con un vínculo mucho más claro con la actualidad han tenido que abrazar ese periodismo online y en algunos profesionales y en algunas empresas informativas les ha costado mucho en las agencias ha sido algo y nos sentimos muy cómodas en todo este desarrollo de la información constante y la información en permanente actualidad bueno pues ahí ya teníamos como digo en esas agencias 1.0 algo que muchos medios ganaron en la siguiente etapa que era la inmediatez la universalidad la comunicación permanente con nuestros clientes y cuando se produce ese momento 2.0 para las agencias ya en esa también en esa web 2.0 de la interacción de la participación de la audiencia en la que ya no basta con leer la noticia en la que ya los comentarios las redes sociales han hecho su aparición el usuario se siente cómodo con aquel medio con el que puede interactuar y se convierte en seguidor o en usuario en la medida que le da más esas posibilidades ahí las agencias entramos en la etapa en la que ahora nos encontramos prácticamente en transición hacia la siguiente con una gran ampliación de nuestra cadena de valor ampliada sobre todo en la audiencia las agencias contemporáneas hoy en día ya no trabajamos exclusivamente para los medios trabajamos para la audiencia final trabajamos para todos vosotros para quienes miráis las noticias en el móvil en el tablet o las escucháis por la radio o las veis por la televisión hay muchas noticias de agencia y nuestra cultura online la capacidad multimedia que hemos abrazado también en esa segunda etapa de ser reinas del texto y de la foto hemos pasado a integrar contenidos a hacer vídeo a sumar todos esos formatos de la noticia y convertirlos en nuevos productos a editar y publicar para los medios toda esa labor nos ha hecho ampliar la cadena de valor de ese producto básico que es la noticia con la audiencia la publicación directa pero no algo que nos hayamos ganado hayamos peleado a los medios es algo que los medios nos han entregado cada vez hay más más clientes en la agencia que en otras agencias que no quieren solamente que les demos las noticias a su redacción quieren que publiquemos secciones completas cajas en sus webs webs enteras que se hacen con el contenido de las agencias de noticias y han ido otorgando esos espacios de relación directa con el cliente a los proveedores de contenidos a las agencias eso yo creo que es lo que marca esta segunda etapa esta agencia 2.0 el carácter multimedia también el que hemos ampliado la cadena de valor de la noticia no solo dejando de ser productores de materia prima y haciendo contenidos ya listos empaquetados envueltos para regalo vendidos directamente a la audiencia sino generando otros valores de nuestros productos que estaban en segundo plano no estaban bien aprovechados como por ejemplo el antes y el después de la noticia en EFE tenemos un producto agenda con lo que va a pasar que llega a muchísimos medios todas las agencias tenemos grandes bancos de datos de información de fotografía vendemos el antes y el después de la información que antes no era tan fácil porque la tecnología no nos lo permitía y por último en esta etapa 2.0 es las agencias que estamos también en los dispositivos móviles los dispositivos móviles que nos han facilitado ese contacto directo con la audiencia y han llevado la cesión de público que hacen los medios a sus proveedores hasta sus consecuencias cualquiera de vosotros podéis entrar en la app de un medio de comunicación que tiene su marca que vende la información porque es el diario X o el canal de televisión H y mucho del contenido que estáis viendo en esa app es de una agencia de noticias a lo mejor no aparece ni su crédito pero es así entonces una de las grandes aportaciones de las agencias de noticias a toda esta revolución del contenido ha sido precisamente esa la de poder dar mucha información para dar la actualidad de forma inmediata sin el apoyo de sus proveedores de contenidos es muy difícil que los medios tal y como estaban organizados tradicionalmente hubieran podido abastecer toda esa demanda súbita porque estamos hablando de pocos años en lo que es la organización del periodismo súbita constante de información el back office como se dice ahora de ese periodismo online se lo hemos dado también en la mayoría de los casos los proveedores de contenido que ya no les hemos dado solo texto fotografía les hacemos toda la cadena de la producción informativa digo toda en cuanto a géneros porque evidentemente el periodismo sigue siendo un oficio de marcas de referencias y los medios siguen haciendo su información particularizada personal tienen sus periodistas tienen sus análisis pero toda esa capacidad de inundar de contenidos a la audiencia la logran en muy buena medida gracias a estos proveedores de contenidos 2.0 que somos las agencias de noticias y antes de pasar a lo que implica el 3.0 y para no aburriros tanto voy a poner este vídeo que habla un poco de lo que es el futuro de lo que está siendo ya el futuro en la agencia F y a lo que nos está llevando este 3.0 de lo que os hablo vamos a ver si conseguimos verlo en la agencia F 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 con el presidente español Mariano Rajoy en la agencia F 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 F en la agencia F en la agencia F en la agencia F Gracias por ver el video. 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 En este video, las cosas que estamos haciendo y que estamos empezando a hacer también porque hay algunos desarrollos que habéis visto ahí que están todavía en su etapa inicial, como el aprovechamiento de los blogs, las apps, estamos reformándolas. Es un trabajo en desarrollo. Pero todo esto es lo que define esas agencias 3.0 que os contaba, en las que, como veis, hemos ocupado nuevos espacios informativos. Y quizá ocupado no sea la palabra adecuada, porque no es que los hayamos ocupado quitándose a alguien. Nos han llamado, sobre todo los medios, nuestros clientes tradicionales, a que los ocupemos. Nos están demandando esa información y esa yo creo que es una de las grandes características de la agencia 3.0. Cuando, este es un tópico de los temas informativos, la relación entre medios y agencias, los medios nos miran a veces con alguna desconfianza de que podamos robarles audiencia directa. Cuando son precisamente los medios los que nos piden eso, porque necesitan a un proveedor de contenidos muy fuerte, un superproveedor de contenidos, que es lo que define esa agencia 3.0, para atender toda esa demanda de información muy actual y permanente que tiene su audiencia. Una audiencia que además es universal, que le sigue ya en cualquier parte. Entonces, más que de ocupación, tenemos que hablar de un trasvase de espacios en el que nos hemos cedido y, evidentemente, la economía de medios. Las agencias hacemos, por la forma en la que funcionamos, una producción informativa mucho más barata de la que le cuesta hacer a un medio de comunicación. Y, al final, los costes acaban trasladando hacia las agencias tareas que antes se hacían en los propios medios de comunicación. Es un camino de la especialización y de la tecnología que ha abierto nuevos espacios y ha roto esas viejas fronteras que ahora se trazan de otra manera. Pero yo creo que ese es un falso debate. Creo que hay un espacio y una audiencia compartida, como os digo, y una complementariedad y no una competencia entre los medios tradicionales y las agencias. Entre el medio que quiere vender su marca informativa y su contacto con la audiencia final y los que seguimos teniendo vocación de ser proveedores de contenidos. Lo que pasa es que, hoy en día, no puedes ser un buen proveedor de contenidos, un superproveedor de contenidos, como te demanda el mercado de medios. Es también una marca fuerte en redes sociales si no tienes un contacto con la audiencia, si no tienes una web donde te des a conocer. Ese es un espacio que todos tenemos que compartir. Pero en ese debate de si los medios se convertirán en agencias, podrían serlo. Ya dan las noticias inmediatamente. Ahora acaba de fallecer hace un rato la princesa de Alba y ahí lo damos las agencias, pero también inmediatamente lo dan los medios tradicionales que antes lo publicaban nuestro. Muchos de ellos lo dan porque les ha llegado por las agencias. Pero de dar las noticias inmediatamente, que ahora lo tienen que hacer las agencias en los medios tradicionales, a convertirse en un proveedor de contenidos, hay una distancia enorme. La misma que tiene cualquier agencia para convertirse en un medio final. Sobre esto se podría hablar y elucubrar muchísimo. Pero yo, como periodista de agencia, creo que es muy difícil que el periódico H, que el New York Times se convierta en una agencia de noticias alguna vez y tiene una información online estupenda. Porque si fuera un proveedor de contenidos, ¿quién le iba a comprar sus contenidos? ¿El Washington Post o el Wall Street Journal? El Washington Post o el Wall Street Journal es muy difícil. Él tiene una marca y tiene que publicar eso. Y si EFE mañana tiene una cabecera en la web que se convierte en un medio de referencia, pues evidentemente nuestros contenidos dejarían de ser interesantes para aquellos con los que estamos compitiendo. Son dos terrenos de la comunicación que yo creo que están muy fuertemente marcados. Y intuyo que hay un espacio muy grande en el que se pueden desenvolver los medios de comunicación. Y también enorme en el que nos podemos desenvolver las agencias. Estamos en planos distintos, aunque crecemos en las mismas direcciones y tenemos unos objetivos muy parecidos. Nuestra especialización, como digo, sigue siendo el B2B, el business to business, el proveedor de contenidos, pero con una presencia muy fuerte, con una relación cada vez más intensa, porque así nos lo piden nuestros propios clientes y nuestro mercado, con la audiencia final. Entonces estas dos preguntas que flotan en el ambiente, desde que las agencias estamos haciendo todo eso que habéis visto en el vídeo, publicamos, narramos los partidos en directo, le hacemos todo lo que necesita la web de un medio. Con el último mundial de fútbol hubo un producto de EFE muy exitoso, que era una web ya completa sobre el mundial, que tenía toda la información, las fotografías, se hacían los partidos en directo, se publicaba todo. Y la vendíamos en medios españoles, en medios latinoamericanos, que le ponían su cabecera, metían alguna información propia, comentarios, pero básicamente el 90 y mucho por ciento de la información sobre el mundial que ahí se publicaba, con la cabecera de otro medio, lo hacía la agencia EFE. Ahora, esta agencia 3.0, que como digo, ha ayudado muchísimo a los medios a pasar de lo que antes era el menú del día informativo, te levantabas por la mañana y ahí tenías tu periódico con un menú, una portada, unas secciones, y aquello no es que pasara de moda, es que se ha convertido en un cadáver. Ahora es el menú a la carta, te escoges tus contenidos, te escoges de quién lo puedes leer, y todo eso se ha podido hacer con las implicaciones periodísticas y publicitarias que tiene con ese super proveedor de contenidos que somos cualquiera de las grandes agencias de noticias. En materia de contacto directo con la audiencia hay unas cifras que demuestran las posibilidades de nuestros medios y también de nuestro producto principal y estelar, que es la noticia. Y yo creo que es Twitter. Twitter, que es la red social más informativa, la que más se adapta a los medios de comunicación, es una red social que da titulares, que da lo que hacemos Breaking News, lo que hacemos los periodistas mejor. En Twitter las agencias tienen unos espacios muy, muy importantes. Las dos mayores agencias anglosajonas están un poco por encima, otro poco por debajo, de los 5 millones de seguidores, que es una cifra muy importante incluso para los gigantes de la información en Twitter, como CNN, que es uno de los mayores. Las agencias no estamos posicionadas en el mundo web, en el mundo de la publicación, de la marca digital, también como estamos posicionadas en Twitter. Eso quiere decir que seguimos teniendo, a mi modo de ver, una gran especialización en la información actual, directa, rápida, urgente, y que incluso en una red social que se caracteriza por la interacción, por las conversaciones, por los hilos de debate, hay muchos seguidores que quieren seguir recibiendo noticias, información. Las agencias solemos abrir pocos hilos, nosotros en EFE incluso usamos muy poco los hashtags, damos titulares, y aún así EFE Noticias, nuestra cuenta principal en Twitter, ocupa la tercera posición entre las agencias occidentales en redes sociales con más de 600.000 seguidores. Y, como digo, no hacemos conversaciones, damos sobre todo noticias, lo mismo que llega a los medios. Ese contacto final con la audiencia es, como digo, una parte fundamental de esa agencia 3.0 y una confirmación de que el ADN que llevamos las agencias en el apellido, las agencias de noticias, sigue siendo eso mismo, la noticia, el lego básico, elemental de la información, el bit con más valor, con más valor añadido de todo el discurso informativo que nosotros seguimos trabajando como el principal producto. Y hoy en día, para suerte de este panorama 3.0 de las agencias, yo creo que la noticia vive un proceso de revalorización, sobre todo por las redes sociales, por las aplicaciones móviles, me enseñabas ahora mismo en tu móvil esa noticia, bueno, eso es un titular, y cuando pinchas te lleva un párrafo, eso es lo que mejor hacemos en las agencias de noticias, un titular y un párrafo, como yo decía al empezar, nos cuesta escribir mucho y nos cuesta desarrollar y profundizar, y eso que hacéis también los universitarios de citar y de escribir tratados, eso a los periodistas es un infierno. Pero con ese arañar la actualidad y quedarnos en la superficie, cumplimos una misión fundamental en el discurso de la comunicación, que es ser los primeros y abrir todos esos temas después que ya vendrá quien los desarrolle. Además, esta nueva revalorización de la noticia ha dado espacio a un actor nuevo, hemos visto que cuando yo os hablaba de lo que era el periodismo hace apenas dos décadas, sin móviles y sin internet, el periodismo hace no dos décadas, sino una década, era también otra cosa cuando no había redes sociales, y era también una cosa distinta cuando no había agregadores, que es un nuevo actor en el mundo de la información, que es de los pocos que están haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. En el mundo del papel hay un gran debate, hay una gran crisis, nadie sabe qué hacer con los periódicos de papel para que no cierren, son necesarios, son importantísimos, pero ¿qué hacemos con el papel? El papel pesa, ocupa espacio, estudiábamos en las facultades de periodismo, que era una limitación, había ese break-even de que había un momento en el que no te interesaba circular más porque el coste del papel te anulaba los beneficios de la publicidad. En fin, eso todavía no se ha descubierto, el muro de pago, la edición digital, ahí hay un gran debate. Pero lo que sí está clarísimo es que los agregadores se están forrando. Y todos somos, se están forrando por culpa nuestra, somos todos usuarios de agregadores, porque el agregador nos permite el menú a la carta, a veces nos da un contenido curado, como se dice ahora, y a veces sencillamente nos da contenido de todo el mundo y por tanto vemos las noticias que queremos, o de política, o de cultura, o de tecnología, pero ese periodismo a la carta ha hecho que aparezca ese gran triunfador, esa nueva especie y que algunos dinosaurios de la comunicación tengan que readaptarse a todo el mundo. Y el agregador se está haciendo sobre todo con ese lego, con ese ladrillo elemental de la información que es la noticia. También los móviles, los dispositivos que llevamos ahora todos en el bolsillo, con el que tenemos nuestro primer contacto con la información, son dispositivos pensados para la noticia. Yo creo que leer ahí los artículos de opinión y los reportajes es un poco complicado, todo lo más las fotos, pero toda la revolución en la comunicación que están marcando los dispositivos móviles es por y para y gracias a la noticia. Así que son varios elementos, cuatro muy importantes, las redes sociales, los agregadores, los terminales móviles y el consumo a la carta que están haciendo de la noticia algo muy pujante y con un futuro yo creo que cada vez más importante. Como este es un congreso de medios universitarios, yo creo que es una combinación fantástica, los medios que se hacen en las universidades es donde todos los periodistas salimos del cascarón, todos hemos hecho nuestros primeros pinitos en un medio universitario y siempre nos quedaba impronta del polluelo, es donde aprendemos a hacer las cosas. Yo creo que quienes estáis en esa parte del periodismo, que a veces es como el de las agencias, es poco conocida, pero tiene una enorme responsabilidad social y una enorme responsabilidad en nuestra profesión, valoráis mucho la noticia, es lo que enseñamos a hacer en las universidades, lo que recordamos aquí a los periodistas recién licenciados que vienen a los másteres que hace la agencia EFE. Pero yo creo que tenemos todavía que reforzar más esa práctica, esa enseñanza, porque estamos todos de acuerdo en que las habilidades digitales, los conocimientos multimedia, los perfiles sociales que empiezan a ser una obligación para los periodistas, todo eso es muy importante, ser diestro en todas esas herramientas informativas, en todas esas tecnologías que para los nativos digitales no son tan complicadas como para los que ya arrastramos algunos años. Pero yo os animo a reforzar la enseñanza, la práctica en la noticia, a que se domine bien ese ego informativo. Hacer bien las noticias te permite hacer cualquier cosa en periodismo, es el ABC de nuestro mundo y además yo creo que empieza a ser un refugio para quienes están saturados un poco de la información política, de la crisis ciudadana, quienes nos catalogan en las encuestas a los periodistas acerca de los políticos o de otras personas que han perdido credibilidad en los últimos años. Y si hay una pérdida de credibilidad en algunas áreas del periodismo, yo creo que no es precisamente la de la noticia. Ahí es donde nos refugiamos, ahí es donde los periodistas somos necesarios. Ahora se habla mucho del periodismo ciudadano. Son dos cosas, periodismo y ciudadano. Periodismo tiene que ser profesional y justamente es donde los ciudadanos nos pueden informar, pueden ser testigos, pueden aportar información. Pero el periodismo sigue siendo una actividad profesional y yo creo que lo será por mucho tiempo. Cuando tenemos todo este aluvión de información por redes sociales, de información espontánea, de actos, justamente es cuando aparece esa necesidad de que el periodista se convierta en filtro, en transmisor, en seleccionador, de esa información, en curador, como se dice ahora, de los contenidos. Y para toda esa función, la destreza con la noticia, dominar ese género elemental del periodismo yo creo que es fundamental. Y también para construir nuestro futuro profesional como periodistas, como intermediadores de la comunicación. Así que como final de esta reunión, os felicito por la iniciativa de reunir este Congreso, de que podamos haberos contado aquí un poco de EFE. Y os animo a que abundéis en la noticia y llevéis a vuestros practicantes, a vuestros becarios, a vuestros estudiantes, a los medios universitarios, a dominar ese género porque él les abrirá muchísimas puertas. Muchas gracias. Aplausos Aplausos